Me da un chingo de miedo el humor y estigma sobre tragedias y atropellos hacia muchos de los sectores de la sociedad salvadoreña. Parece que estamos insensibilizados a todo y lo que no nos parece como individuos lo expresamos con base a un descontento infundado, con personas que piensan igual para validar nuestras opiniones objetivamente erróneas, creando una imagen antagónica del sector con el que no estamos de acuerdo, el cual la mayoría de las veces no es solo un sector, sino todo lo que no nos parece complace. Lo personificamos y lo volvemos todo lo malo porque yo pienso que sin moral no está basado en los valores de tal y tal cosa, o es su culpa por querer hacer o ser tal cosa en un país como este. Pendejo ignorante, vos formas parte del problema. La cultura, la religión, los valores y la familia juegan un papel importante en nuestro desarrollo como personas pensantes, para convertirnos en gente razonable o irracional. Qué horrible que la familia sea la base de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!